Y a propósito de eso, el título del comentario de hoy es Atenti, empezó el operativo Ya Perdimos. Junto con la extraña incorporación de Juan Manzur y Aníbal Fernández al gabinete del presidente intervenido, Alberto Fernández, comenzó en el frente de todos el operativo Ya Perdimos. ¿Quién lo encabezó? El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Ahora te voy a explicar cómo. Ahora está claro que Manzur y Aníbal Fernández fueron puestos allí para que, en el caso de una nueva derrota, la vicepresidenta tenga a quién responsabilizar y pueda terminar de penetrar el gobierno o al gobierno con los chicos grandes de la cámpora. Quienes, por otra parte, siguen acumulando fracasos electorales al tiempo que manotean todos los días cajas políticas de las principales empresas y organismos del Estado. ¿Cuáles? YPF, Aerolíneas, PAMI, ANSES y ahora también la Hidrovía. El operativo Ya Perdimos, liderado por Sujarchuk, quien ayer pareció responsabilizar al gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, y al diputado Máximo Kirchner por la estrepitosa derrota de la PASO, parece otro engaña pichanga que encierra un doble objetivo. Uno, el explícito, despegarse de los maricales de la derrota. Y dos, presentarse de antemano como dirigentes perdiosos, de manera que cada voto recuperado pueda ser vendido el lunes 15 de noviembre como una suerte de resurrección del peronismo de cara a las elecciones de 2023. ¿Se entiende, no? Si vos decís cada cinco minutos a partir de ahora, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos, en el momento de la elección, si sumás un puntito, dos puntitos, decís, che, no perdimos tanto, resucitamos. Por las dudas, los principales dirigentes de Junto por el Cambio bajaron a sus equipos un par de líneas muy claras. Una, para que se entienda que todavía no se ganó nada. Y otra, para defender voto a voto con fiscales en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, para defenderse, digo, de un posible fraude. En especial en las provincias donde el frente de todos podría perder las bancas en el Senado que pone en juego. ¿Qué provincias? Chubut, Santa Fe y La Pampa. Ayer, en Formosa y en La Rioja, dos candidatos de Junto por el Cambio se bajaron de la lista para facilitar la unidad y así intentar ganarle al peronismo de Gildo Infrán y Ricardo Quintela. Y al mismo tiempo, Cristina Fernández, una vez más, volvió a demostrar que lo único que le importa es ella y sus problemas judiciales. Lo hizo con la publicación de un par de tweets extemporáneos en los que habla de una supuesta persecución a su familia por parte de los medios y del expresidente Mauricio Macri. Cristina les echa la culpa de enfermar a su hija Florencia, a la que ella misma metió en un berenjenal con la designación como miembro del directorio de la empresa Los Auses. La vice cree que repitiendo cada cinco minutos lo que ella presenta como verdades absolutas va a cambiar la realidad o eludir las consecuencias de sus propias decisiones. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630.